Angry Bistons presenta X-Day Out Hojita ¿Qué? ¡Puta Traverse! ¡Cochina! Se lo merece ¡Ay no! ¡El huevo! Tengo que ir por él Es mi deber Sí, 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 vamos, vamos A ver, ya te tengo ¡Ay! ¡Ay, regástate! ¡La cascada! ¡Aaah! ¡Ah! ¿Y el huevo? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay no! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ting! ¡Hombre! ¡Trabajadores! A ver, con permiso ¡Ay, ay, ay! ¡Au! 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 ¡Ay, ay! ¡El huevo! A ver ¡Ay! ¡Ay! Estos carriles están muy... ¡Oh, oh! ¡Ay! 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 ¡Bien hecho, chicos! ¡No me gusta la hora de descanso! ¡Ay! ¡Au! ¡Ay! 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 ¿Qué es esto? ¡Mmm! ¡Uh! ¡Oh! ¿Y ahora? ¡Sí! ¡Estamos en la sala de pruebas! ¡Mmm! ¡Allá voy! ¡Me toca! ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh no! ¡La Fue ruera del huevo! ¡Ehhh! ¡Ay! ¡Ahhhh! ¡No le man's in here! ¡No le man's in here! ¡Ay! ¡Hay! ¡Ja hi! ¡EANA! ¡OH! ¡JILLO! ¡Aaay! ¡Aaay! ¡Ay! ¡SALVE el huevo! ¡AUaay! ¡Lo logremos! ¡Ojo! ¡Eso sí que fue divertido! ¡No es tu culpa! ¡Cocinada! ¡Otro huevo! ¡No puede ser!